Les hablamos ahora de comida digital, así es como suena, es todo un fenómeno que crece a velocidad de vértigo en nuestro país. Cada vez encargamos más comida a través de internet, ya sea para llenar la nevera o para hacer una reserva en un restaurante. Es cómodo, fácil, las galletas de los niños. Y rápido, estas son algunas de las ventajas de llenar la cesta de la compra de forma online. Una cesta que cada vez tiene más productos frescos. Hay un enorme transbase de gente que hace la compra desde el punto físico a gente que la está haciendo ya a través de internet. Crece el número de usuarios que hacen la compra de la semana o del mes a través de estas aplicaciones y evoluciona la forma de hacerlo. Ahora existen las llamadas telemadres, se solicitan a través del móvil y hacen la compra por ti. Buenos días, soy Marta, le llamo porque ha hecho un pedido y hay un producto que no hay en la frutería. Pero si no quiere cocinar, la solución está aquí. Gracias a estas webs puede saborear sin salir de casa comida japonesa, italiana o una tortilla española. Pedir comida a domicilio es un fenómeno que crece. Muchas gracias. Solo en 2016 el sector movió más de mil millones de euros en nuestro país. La gente que encarga comida a domicilio es muy fiel y hacen un consumo medio de unos 22 euros por cada compra. Lo que también crece son las reservas en restaurantes a través del móvil. Por aquí se realiza más del 30%. Aunque las experiencias que se viven en una cocina, nadie podrá llevárnoslas a domicilio.